Todo empezó a ir mal Desde que confundiste Tus derechos con el amor Me viste como un rival Tus ideas respeté Y siempre te ayudaba Yo nunca te obligué A nada, a nada Y si aún así me ves culpable Háblame o deja que te hable Amor, amor, amor Amor, amor, amor Júzgame y condename Créeme y sálvame Amor, amor, amor Amor, amor, amor Óyeme y niégame Quiéneme y defiéndeme No me ignore Antes de cambiar de amigos Pensabas y hablabas distinto Escuchabas a tu corazón Traicionabas a tu propio instinto Y si hasta lo imposible Por salvar nuestro amor Y acepto como quieras que sea Acéptame como soy Y si aún así me ves culpable Háblame o deja que te hable Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Júzgame y condename Créeme y sálvame Amor, amor, amor Amor, amor, amor Júzgame y condename Créeme y sálvame